¿Qué es el señor gobernador y sus respectivos secretarios? Vemos que el señor gobernador y sus respectivos secretarios se han apersonado a la situación de los pacientes del Oro y no solo de los Caprezoca, sino también los ha visitado de las otras EPS y para nosotros como veedores y como personas que hemos estado al frente de este trabajo social y esperemos que más adelante estemos más personas vinculadas a este trabajo y siendo resolutivos, porque tenemos muchas falencias, pero muchas ganas de fortalecer a Caprezoca. ¡Combino! ¡Comité de aplauso! ¡Comité de aplauso! ¡Bien, bien, bien! ¡Es de la oficina de residencia! ¡No, es un sueño, me parece un sueño! ¡Dios mío, bienvenido! Fue una sorpresa para nosotros, de verdad, nunca esperábamos que el gobernador iba a estar con el equipo de Caprezoca. César Zorro pasó piso por piso tocando al paciente, viéndolo, viendo las necesidades, no tanto del paciente, sino también de la familia, que también es importante que la familia también se sienta como respaldada, como escuchada. Es muy bonito, señor gobernador, en ponerse en los zapatos del sector de salud, igualmente también de la familia de la que luchamos todos los días, porque hay mucho cáncer, hay cosas terribles en este hospital que la parte de afuera nadie, nadie se da cuenta, sino los funcionarios somos los únicos que nos damos cuenta lo que vivimos aquí mañana, tarde y noche. ¡Gracias!